Por Ness Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Lindo Lindo Gracias Muchas gracias Gracias amigos Gracias infinitas Gracias infinitas Gracias 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 Muchas gracias Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese Que se yo Viste Salgo de casa por Arenales Y lo de siempre En la calle Cuando de repente De atrás de ese árbol Se aparece Él Mezcla rara De penúltimo linchera Y del primer pulizonte En el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa Pintadas en la piel Dos medias olas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano Parece Parece que solo yo lo veo Porque él pasa entre la gente Y los maniquíes le guiñan Los semáforos Le dan tres luces celestes Y las naranjas Del frutero de lejina Le tiran azales Y así Medio bailando Y medio volando Se saca el melón Me saluda Me regala una banderita Y me dice Ya sé Que estoy Pientao 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 No ves que va la luna Rodando Por callao Y un corzo de astronautas Y niño con un vals Me baila alrededor Baita Vení Volá Ya sé Que estoy Pientao 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 Yo miro a Buenos Aires Del nido de un corrido Loco 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 Cuando anochece Tu mordeña Toledad Por la ribera Por la ribera De tu sábana Vendré Con un poema Y un trombón A desvelarte El corazón Loco 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 ni nada, no sé cómo he podido cantar, pero bueno, gracias también a la magia de nuestro maestro que está dirigiendo la orquesta, nuestro querido Tosco, que ha hecho un arreglo muy lindo de este número que yo quiero mucho, que es la balada para un loco, él ha hecho un nuevo arreglo y nos han acompañado espléndidamente bien, pero yo estaba emocionadísima, de verdad que sí, muchas gracias y el aplauso muy merecido, denle otro aplauso a él y a toda la orquesta también que ha interpretado tan lindo el número. Bueno pues, ahora yo voy a hacer presentación de una especie de producción sobre una música de esa famosa obra Las Leandras, son números muy conocidos de ustedes, que se han hecho populares a través del tiempo, yo los he cantado todos, yo canté la obra completa hace muchos años, desde que me debuté en el teatro lírico y esta obra es una zarzuela, pero una zarzuela pudiéramos decir tipo revista o opereta, tiene un libro muy simpático y una música muy acertada. Vamos a hacer ahora Los Nardos, que la va a cantar para ustedes María Antonieta y quiero decir que María Antonieta empezó conmigo, por primera vez se presentó en el teatro musical como solista en un espectáculo que yo hice allí. Le tengo mucha admiración, tiene una lindísima voz y ha ido subiendo cada vez más como la espuma y me da mucho gusto que esté trabajando en esta gala que me están dedicando a mí. Así que ella va a interpretar para ustedes Los Nardos. Y después viene también otra figura que también debutó conmigo por primera vez cantando, porque ella se llevó un premio bailando, todo el mundo baila en aquel programa que es Rebequita. Rebeca va a ser las viudas de también Las Leandras. Esa a Rebequita yo también le tengo una admiración muy grande y me da mucho gusto ver cómo ha seguido también su carrera ascendiendo. También le agradezco que esté en esta gala mía. Y terminamos este trío de tres canciones populares de Las Leandras haciendo yo el pichi. Así que mientras empieza a cantar ahora María Antonieta y Rebeca, yo hago un medio mutis y vuelvo a estar con ustedes. Muchas gracias. ¡Ah! Y se me olvidaba una cosa. Todo esto va a ser respaldado nada menos que por ese ballet maravilloso que tiene la televisión hoy en día. Es un ballet digno de admirarse con una coreografía de Pancho que va a secundar estos tres números maravillosamente. Así que otro aplauso para ellos. Gracias. 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 Pichi. Pichi. Es el chulo que castiga, el pondillo a la arganzuela porque no hay una chicuela que no quiere hacer la vida de un seguro servido. Pichi. 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 Pero yo que más ministro. Cuando alguna se me cuela como no suelta la tela, los borras le hace un ministro que a mi tanto le escandela yo soy un flagelador. Pichi. ¿Qué pasa? Pichi. 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 No reparo en sacrificios. Las educo y estructuro y las daco lo enturo. Pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un señor Me ha abandonado, eres un sol Pa' lucharé con mi vida, con mi amor Anda y que te ondulen con la palma ten Y pa' suavizar de que te den con crem Se lo preferir a un pollito bien Que no ha nacido en mí, no ha nacido quien Anda y que te ondulen con la palma ten Y si te sopocas, tómalo con sol Eres pichin para mí, pero que no cabe más Y yo sé que hay algunas por ahí que van a desesperar Que te atrevió Pero a mí no, porque de bien bueno soy yo Anda y que te ondulen con la perpandela Y pa' suavizar de que te den con crem Se lo preferir a un pollito bien Pero a mí no ha nacido bien Hasta que te ondulen con la perpandela Y si te sopocas, tómalo con sol Muchas gracias, muchas gracias Bueno muchachos, a ver qué vamos a hacer Vamos a quitarnos el disfraz del pichi Y que vengan con lo que me voy a poner ahora Madre mía de mi alma Estoy enseñando mis seburnetes Qué barbaridad Sí, porque últimamente me he puesto un poquito más Sí, yo estaba antes más estilizada Pero figúrense, no puedo pedir tanto, ¿no? Con los 150 años que he cumplido, imagínate Bastante, bastante Así, quedó bien Ay, qué cosa es esto Bien, bien Mira, pero si es caloma No es Qué lindo Gracias Mira que eres linda Qué llor, de verdad Qué preciosa eres Verdad que en mi vida no he visto, muñeca Más linda que tú Con esos ojazos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Tú también Qué preciosa eres Es solo una diosa Caída del cielo Fuera como tú Mira que eres linda Qué preciosa Qué preciosa eres Qué preciosa eres Que eres linda Que eres linda Fuera como tú Gracias mi vida, gracias Eres maravilloso Y además he estado viéndote triunfar Y tus triunfos han sido parte mía Así que muchas gracias mi vida Muchas gracias a usted por existir Y un aplauso bien fuerte Ya se me han dado mucho Para ti mi cielo, un aplauso para él Que canta muy lindo, de verdad que sí Y gracias por tu flor Bueno, yo me iba a soltar el pelo Ay, mi señor de mi vida, espérate Con una cosa esta Mira para él, y las flores aquí también Bueno, vamos a ver Si de verdad puedo hacer gala De que el pelo es mío además Ay, Toni Toni, 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 Toni Mi amor, ven acá Mi esposa que te venga Que te venga, te venga Anda, chico Porque mira, Barto Hoy día Es mío mi pelo Mi pelo Tengo, tengo todavía Tengo Todavía yo creo que me dure hasta el final No sé Yo creo que sí Sí Y por todas partes lo tengo Bueno Y me tengo que rasurar las piernas Las tengo que rasurar y también ¿Me entiendes? Bueno Bueno, ahora ha llegado un momento muy bonito Un momento que yo me siento muy feliz Porque voy a presentarles a ustedes A alguien Que está trabajando en los últimos tiempos Mucho conmigo De lo que yo me van a glorio Porque podemos hacer mucho repertorio bonito Se trata de ese gran concertista, pianista Que se llama Néstor Néstor